Hicimos algunos trabajos con variaciones de sistemas, uno preparado para ver si me toca la posibilidad de jugar, intentar dar lo mejor de mí, sea en la posición que sea, sea de lateral, de central o de stopper en una hipotética línea de 5. Así que estamos preparándonos para el partido importante que se acerca. La realidad es que este partido es crucial para nosotros, más sabiendo que el otro día no pudimos conseguir los 3 puntos, así que este es un partido vital, Croacia ganó, por lo tanto está primera en el grupo y nosotros necesitamos ganar para pasarlos y después pensaremos en el siguiente partido con Nigeria, pero este partido para nosotros es fundamental y necesitamos ganar. Si bien a mí, como decís vos, o como dicen los chicos, se me están saliendo todas, la verdad que me siento con confianza, cada día que pasa me siento muy bien y bueno, por suerte me está saliendo todo, que era lo que quería yo. Sabemos que Croacia, como mencionabas, tiene esos dos jugadores en el medio que tienen muy buen control de balón, de pelota, perdón, de que intentan ser protagonistas ellos también, de que tienen muy buenos jugadores, no solo ellos, tanto Brozovic que entró en el segundo tiempo, los extremos, Pérez y si son muy rápidos, bueno, a Manzuki lo conocemos también, un gran delantero, es un equipo difícil, muy peligroso, nosotros ya lo sabíamos de antemano cuando tocó el grupo y bueno, me imagino que va a ser un partido disputado, luchado y donde nosotros vamos a intentar manejar el partido, tener el control, porque eso nos va a dar la tranquilidad de estar lejos de nuestro arco y de saber de que somos los que manejamos el partido, así que bueno, va a haber una disputa, creo que va a ser un partido muy parejo y que nosotros intentaremos con nuestras armas poder lastimarlos y ganar el partido que es lo que necesitamos.